Bienvenidos un día más a la reflexión de nuestra matutina etiquetas para reflexionar el título de hoy es inversamente proporcional a él le toca crecer y a mí menguar juan 3 30 no sé si sentiste celos alguna vez lo más probable es que sí es una de las cosas más frecuentes y difíciles de enfrentar como seres humanos hasta se ha asociado un color a esta sensación que tan destructiva resulta para muchísima gente y relaciones juan no estuvo exento de esta tentación toda su vida se había dedicado a un objetivo que parecía cumplido el problema es que ya no ocupaba ni un tercer plano en la escena o al menos sus seguidores lo consideraban un problema fueron preocupados a contarle que ahora todos seguían al nuevo maestro que también bautizaba con estas palabras satanás presentó una tentación a juan aunque la misión de juan parecía estar a punto de terminar todavía le era posible estorbar la obra de cristo si se hubiera compadecido a sí mismo y expresado pesar o desilusión por ser superado habría sembrado semillas de disensión lo que habría fomentado envidia y celos y habría impedido gravemente el proceso del evangelio pocas veces nos detenemos a pensar que hubiera pasado realmente si juan hubiese caído en la trampa vemos como algo hasta esperable que no cayera en la tentación y que actúe forma incondicional y solidaria con su primo y salvador pero a la hora de la verdad a nosotros no siempre nos resulta fácil sobre ponernos a tentaciones mucho menores con relación a esto ante nuevos proyectos más promisorios o líderes más capacitados muchas veces actuamos de forma contraria a la que actuó juan a él le toca crecer y a mí menguar cuántas cosas cambiarían si esa fuera nuestra forma de actuar juan tenía claro que todo lo bueno venía de dios y que sólo si jesús pasaba a ser el protagonista podría cumplirse el plan de salvación que él tanto había predicado los que son fieles a su vocación como mensajeros de dios no buscarán honra para sí mismos el amor por el yo desaparecerá en el amor por cristo ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del evangelio elevarán a jesús y con él la humanidad será elevada qué desafío y qué promesa te invito a adoptar la declaración de juan el bautista como uno de tus lemas de vida a aceptar este crecimiento inversamente proporcional y hacer parte del plan transformador para el mundo te esperamos en nuestra próxima reflexión y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.